El proceso se ha llevado en total normalidad, las mesas se constituyó a las 6 de la mañana. Primero votó la presidenta de la mesa, después le dimos la prioridad a los adultos mayores porque ya había cola a esa hora. Luego votamos los miembros del CNE y los testigos, incluso de los partidos políticos que estábamos allí. En esta escuela hay 1.003 electores, yo estoy trabajando en la mesa número 1 y a esta hora ya han votado casi alrededor de 60 personas. De verdad que todo ha venido fluyendo normalmente, tanto los adultos mayores como las personas normales, los jóvenes y los no muy jóvenes. Aquí hay dos mesas, la mesa 1 y la mesa 2, que son las que están funcionando y hasta como decía hace un momento están funcionando muy normal. Aunque no tenemos el libro electrónico, sino que se está trabajando con el tradicional, el manual, pero ha sido muy fluido. Entre las dos mesas, lo poco que he visto, yo puedo asegurar que ya van más de 150 personas. Las pruebas, cuando estábamos instalando las mesas, por supuesto arrojaron la confiabilidad de verdad. Por eso le hago un llamado a todas las personas que vengan a votar. El voto es secreto y está siendo rápido, el proceso está yendo muy rápido y el CNE está mostrando, como lo dijo la misma presidenta Tibisay Lucena, que está blindado el voto en estas elecciones, bueno, como en otras elecciones. Las votaciones ahora han sido mejor que antes del CNE, todo es más fácil, más cómodo, hasta un niño lo puede hacer. Y también invito a todas las comunidades que vengan a votar, que hagan acto de presencia. Se les invita a todos que está fluida la cola, no hay mucha cola, el día está fresco, no se van a broncear ni nada, para que vengan a participar como la ley lo constituye. ¡Gracias!